Histórica desaprobación del presidente Gustavo Petro. 66% de los colombianos no lo ven con buenos ojos, según Datesco. El primer mandatario tiene altísimos índices de rechazo por parte de los ciudadanos. Los datos son del opinómetro de la W Radio. La percepción de los colombianos sobre el presidente Gustavo Petro pasa por tiempos críticos. Así lo confirma el opinómetro de Datesco para la W Radio. La medición presenta una desaprobación histórica para el primer mandatario de los colombianos. Apenas el 26% aprueba su gestión, mientras el 66% la rechaza. Datesco también muestra cómo cambia su opinión de los colombianos dependiendo de las regiones del país. En Bogotá, la desaprobación es del 68%. En la región Caribe, 55%, en la región Central, 68%, en la región Oriental, 75% y en la región Pacífica, 52%. En el opinómetro también se pregunta por algunos temas esenciales del país. En una de estas preguntas, ¿qué piensan ante el eventual acuerdo del gobierno con las disidencias de sacar al ejército del plateado Cauca? Como se sabe, el pasado 4 de noviembre, la comunidad impulsada por las disidencias de las FARC arremetieron contra la fuerza pública. Hay pruebas de que el encargado de financiar del Frente Carles Patiño habría hecho pagos para que gente externa al municipio atacara en una zonada al Ejército Nacional en este corregimiento. Frente a eso, el 55% de los consultados asegura que es una entrega irresponsable de la soberanía, y solo un 24% considera que es un paso necesario para la paz. Hay otro punto en el que los colombianos son contundentes. El 55% asegura que el gobierno debe levantar la mesa de diálogo si el ELN no deja de secuestrar. Solo el 27% está de acuerdo con lo que está sucediendo, es decir, que el gobierno converse con el grupo guerrillero, a pesar de que este mantiene a decenas de colombianos privados de su libertad. El tema tomó relevancia nacional tras el secuestro de Mane Díaz, el papá del futbolista Luis Díaz. Finalmente, el grupo guerrillero decidió dejarlo en libertad, pero no sucedió lo mismo con más de 30 personas que se encuentran cautivas en este momento.